¡Suscríbete! 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 No se me agüiten No se que rollo que esta pasando Pero ahí estamos Si no se hizo para la ayuda De los dulces para los niños Ya ni modo Como quiera A lo mejor mucha gente No tuvo, si tuvo Y no quiso ayudar Tremenda la cosa Pero pues de todos modos que Dios los bendiga Ya sabe ¡Suscríbete! 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 Así es bandita Pues aquí andamos en el mero centro En el mero centro de Juárez ¡Suscríbete! 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 la mezcla 2.1 y 32 gb de almacenamiento porque aquí 7 pulgadas y un almacenamiento del 100 gb sí, del 7 pulgadas y 16 gb de almacenamiento adquiera en cualquier punto de en una quiz con el ser y crecer en más de 15 años está nacido en Chihuahua y estilo y producción Chihuahua así está por acá por estos barrios es la Juárez ahorita les sigo grabando pues esta es la avenida Juárez ¿cómo la ves? saludos a toda la gente de Ciudad Juárez del Paso, de todos lados a la gente de Torreón Coahuila de ahí de Gómez de Lerdo saludos a toda la raza de Nazareno ahora en la noche va a haber un bailongo bien perro dicen ahí para que se vayan a bailar por ahí dicen que va a haber como dos o tres bailes ahora para que vayan a bailar un hongo vayan a mover el bote vayan a mover el bote y cuando llaman a haber Vamos a seguir adelante Espero que les haya gustado este video Son los mejores deseos del tremendo Lorenzo El cachetón Vamos a llegar aquí A la 16 de septiembre Vamos a llegar aquí Hay que no agüitarse Le hicieron algo Usted discupe Perdónelo En estas fechas Se siente re feo Antier se acaba de morir una Una vecina mía Ella quería pasar la Navidad con sus hijos ¿Y qué? Pues no le tocó pasarle Si usted está viva Usted está vivita y coleando Perdónelo Porque ahorita somos Mañana quién sabe ¿Cómo la ves? ¿Está bien o qué? ¿Está bien? ¿Eh? Música Pues ahí está, miren nomás en la nueva central Está hasta la chancla, bien lleno Dicen que venden una comida bien lejica, un café Ese café que la receta de la abuela Y que está bien sabroso y que todo chido Quien llegó a venir aquí, a ver la gente que está allá en Estados Unidos Quien llegó a venir a la nueva central Hombre, es una chulada, eh Lo atienden como de maravilla Usted Órale, pues mi banda, pues vamos a También aquí están los boleros Quien llegó a venir, a ver A los boleros Miren nomás Muchos años A ver, a quien llegó a venir a los licuados de aquí No, hombre, una chulada de licuados Sigue nomás Ay, 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 hay uno de mango, uno de plátano Y uno de fresa Cuando venía ahí se voleaba los tenis Los tenis, los zapatos, ¿verdad? Nomás que es lo único más, miren Que todavía no levantan la basura, miren ¿Qué onda? Vámonos pues mi banda Pues llegamos a Llegamos al fin de este videíto Espero que sea de su agrado Y les haya gustado Ya sabe Pásenla bonito No se me agüite Pásenla bonito Y hasta la Próxima Bye No se me agüite